SINERGIA Buenos días, les saluda Carol Navarro y David Richemont. Esperamos que estén pasando un agradable fin de semana en el que puedan descansar, pero también informarse sobre temas relevantes de la ingeniería y de la arquitectura que tenemos preparados para usted. SINERGIA es el programa del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. Como es costumbre, tendremos dos secciones para brindarle valiosa información. Primero, veremos en nuestra sección Consejos de nuestros profesionales a la arquitecta Gloria Rodríguez, quien nos hablará sobre las paredes, un tema de gran trascendencia para el mantenimiento de su hogar y de cualquier edificación. Luego pasaremos a En Contexto, nuestra sección principal que consta de una entrevista para profundizar en temas de fondo. Seleccionados para su interés. Hoy nos acompaña el diputado de la República, Ingeniero Luis Fernando Chacón. En esta entrevista, nuestra periodista Teresita Sedeño conversará con él sobre proyectos de infraestructura, alianza público-privadas, el edificio de la Asamblea y ley de concesiones. Así es que tenemos varios temas muy interesantes para analizar con el diputado Chacón Monge. Bienvenidas y bienvenidos a Sinergia. Hola, hoy vamos a conversar sobre el mantenimiento de las paredes en su vivienda. Las paredes se clasifican de acuerdo con el material que están compuestas. Existen las paredes de muro seco que, como le dice su nombre, no necesitan agua en el proceso constructivo. Estas son estructuras livianas de metal o de madera forradas de gypsum, durope, blabel o friguit. Las paredes de mampostería o concreto sí requieren agua en su proceso de construcción. Dentro de estas están las de bloques de concreto o las chorreadas en sitio. También están en esta categoría las paredes de sistemas prefabricados de concreto. Es importante saber que cualquier pared diseñada y construida correctamente bajo la supervisión de un profesional será segura a un sismo, vientos o lluvia. El secreto es tan que sean supervisados por profesionales, miembros del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. Recuerde que la elección del tipo de pared dependerá mucho del presupuesto y el gusto de cada persona. Es importante que tengan en cuenta que para proteger las paredes de la intemperie, principalmente de la lluvia, de las filtraciones y la humedad, existen revestimientos, impermeabilizantes y pinturas. Una costumbre en Costa Rica es utilizar el repello como protección. Los repellos se componen de una mezcla de arena fina y de cemento o de productos preestablecidos. El repello más utilizado es el conocido como repello quemado. Este se puede utilizar tanto en paredes de mampostería como en paredes de concreto. Es de bajo costo y su instalación es fácil de realizarla. Generalmente su espesor varía entre 1 y 2 milímetros, por lo cual se podría llegar a fisurar. Un repello de mayor costo es el fino. El tiene más espesor, varía de 1 a 1.5 centímetros, lo cual disminuye la aparición de grietas superficiales en las paredes. Muchas gracias a arquitecta Gloria Rodríguez por tan valiosos consejos. Más adelante ella regresará con un segundo bloque. Vamos para un corte comercial y regresaremos con nuestra sección En Contexto. Continuamos con su programa Sinergia. Esta mañana en su entrevista En Contexto nos acompaña el diputado de la República por el Partido de Liberación Nacional, el ingeniero Luis Fernando Chacón. Muy buenos días, don Luis Fernando. De verdad un honor para Sinergia contar con su presencia esta mañana. El honor es mío y muchas gracias por invitarme a este programa del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, Sinergia, y es un placer poder compartir con ustedes diferentes temas de interés nacional. Así es, don Luis, y creo que el honor es para nosotros poder contar con su presencia esta mañana. Pero antes de dar inicio con temas de mucho interés para nosotros también aquí en su programa Sinergia, quisiera que le contara a la gente quién es el ingeniero Luis Fernando Chacón. Bueno, muy bien. Mire, Luis Fernando Chacón es hijo de una familia de costalicenses sencilla y humilde. Mi papá fue bombero toda su vida y mi madre ama de casa. Ellos nos inculcaron desde pequeños al trabajo, a la responsabilidad, y de visualizar en la educación como la herramienta de movilidad social que podíamos tener los costalicenses hijos de la Segunda República. Y es importante referenciar la Segunda República, y fuimos todos aquellos que nacimos después del 48 y la reforma constitucional del 49. Y es que estos costalicenses que nacimos después de esta época, tuvimos oportunidades de mejorar nuestra calidad de vida en muchos aspectos, no solo en educación, sino también en salud. Y vimos cómo Costa Rica se abrió con una patria de oportunidades a hijos de familias sencillas y humildes como la mía. Y eso nos permitió ir a la primaria, ir a la secundaria, y abrirnos una oportunidad en la educación superior allá en los años 76. Yo soy carneto universitario 76. Y de ahí empezamos a tener sueños que ya habíamos tenido desde pequeños. Yo recuerdo estando en cuarto grado de la escuela, cuando mamá me preguntó qué querés ser. Y yo le dije, mamá, yo quiero ser político. Estaba en cuarto grado de escuela. Y mamá me dijo, muy interesante, porque ella era la que me llevaba a las manifestaciones. Y me dijo, primero te debes de tener una carrera también. ¿Y qué más querés ser? Y yo le dije, quiero ser ingeniero civil. Y la vida me permitió ser las dos cosas. Y yo lo veo como una oportunidad de país y como un impulso desde la familia, una familia sencilla, trabajadora, pero que creía que la educación era el principal movilizador social que teníamos los costarricenses. Y sigo creyendo que es el principal movilizador social con nuevas oportunidades que tengamos en la Costa Rica moderna. Luis Fernando Chacón es un costarricense que pudo ser ingeniero civil. Me gradué en la Universidad Nacional Autónoma de México, después de una oportunidad que se me presentara. Pude terminar también una maestría en ciencias sociales con énfasis en desarrollo urbano. Soy profesor universitario de la Universidad de Costa Rica desde el año 90. Tengo ya más de 25 años de ser profesor universitario. He sido funcionario público en diferentes instituciones. Y después de 25 años de dar peledas en liberación nacional, Dios y la patria me dio la oportunidad de convertirme en diputado de la República para el periodo 2018-2022. Ese es Luis Fernando Chacón. Don Luis, y la pregunta obligatoria, ¿es aficionado al equipo cartaginés? Mire, debo ser transparente y es el segundo equipo de mi corazón. ¿El primero? El primero es la liga, por herencia de papá. Siempre nos vistió con el informe de la liga. Y el segundo es cartaginés por afinidad territorial y que creemos que algún día se nos irá a hacer el milagro de ser campeones. Bueno, vamos a ver si se le hace. Bueno, Luis, pues tenemos que adentrarnos a los temas principales de esta entrevista y sin duda tengo que decir que desde su área de expertiz como ingeniero civil, ¿cuáles son los principales temas que aborda usted en la Asamblea Legislativa? Mire, yo creo que se está dando una combinación poco repetible en el Congreso de la República. Y es que tenemos tres ingenieros civiles y tres ingenieros civiles diputados de la misma fracción del Partido de Liberación Nacional y tenemos también una compañera de otro partido que es Arquitecto. Y me parece que se está dando una oportunidad extraordinaria porque estoy absolutamente convencido de que un país que no construye es un país que no se desarrolla. Y Costa Rica dejó de construir hace muchos años. Con datos que nos ha pasado el Colegio Federado de Gineros y Arquitectos, hemos repasado algunas cifras que son alarmantes. Alarmantes en el sentido de que de los 11 millones aproximadamente de metros cuadrados que construimos en Costa Rica, el mayor porcentaje lo hace la empresa privada y la entidad pública, el gobierno, el Estado, construye muy poco. Hemos dejado de construir puertas, aeropuertos, hemos dejado de construir carreteras, hospitales, centros educativos. Hemos dejado de construir acueductos, hemos dejado de hacer obra pública. ¿Cuál será esa principal razón, don Luis? Bueno, me parece que pasa por un tema de visión país. Yo creo que Costa Rica se perdió hace muchos años, perdimos el norte y me parece que en eso los ingenieros podríamos aportar bastante. Nosotros creemos en la planificación, creemos en la gestión de proyectos y creemos, por lo tanto, en la optimización de los recursos. Y me parece que Costa Rica debe retomar el rumbo y saber dónde estamos y hacia dónde queremos caminar en los próximos 25 años. Y creo que desde ahí estamos impulsando proyectos que tienen que ver con la reactivación económica y cruzan, exigentemente cruzan en la trazabilidad de la construcción de obra pública. Claro. Y justamente ahí va mi siguiente pregunta, don Luis. Definitivamente el tema de las carreteras, el mal estado de las carreteras, las presas, es un tema que nos cobra la vida casi que diariamente a los costalicenses y es una queja diaria. ¿Qué soluciones puntualmente desde su partido y desde su área de expertise como ingeniero civil se están planteando para solventar este tipo de problemáticas? Bueno, dos temas que podría tocar en esa dirección. Uno que tiene que ver con el tema de control político, que nos permita darle seguimiento a aquellas obras que ya están en gestión, obras que tienen que ver con la ampliación o construcción de carreteras, la construcción de pasos de nivel en ciertos nodos que permitirán una mayor movilidad urbana a la ciudadanía y que le va a generar sin duda alguna mejor calidad de vida. En eso estamos trabajando y le estamos poniendo énfasis, sobre todo en la provincia de Cartago, de ver cómo concluimos la ampliación de la Florencia del Castillo y las intersecciones de Taras y Limas. También estamos pensando en impulsar toda la gestión que está haciendo la Caja Costalicense del Seguridad Social para que en el 2022 arranque la construcción del Hospital de Cartago, que va a ser el hospital más grande del país, con más de 100 mil metros cuadrados de construcción y que nos va a poner en tema de punta a nivel salud. Sin embargo, a nivel de proyecto de ley, estamos impulsando el proyecto de alianzas público-privadas que recientemente presentamos en la Asamblea Legislativa a los tres diputados de Liberación Nacional, que le va a permitir al país tener una herramienta adicional, adicional a la ley de contratación administrativa, adicional a la ley de concesión de obra pública. Le estamos dando una herramienta adicional a los fideicomisos para que APP, las alianzas público-privadas, puedan permitirle al Estado construir obra pública sin necesidad de un endeudamiento directo. El país tiene más del 53% de endeudamiento externo en relación al PIB y no tenemos los recursos como para lograr la infraestructura que el país necesita para llegar al salto de desarrollo que Costa Rica está exigiendo. Bueno, entonces estamos generando una nueva herramienta. ¿Cuál es esa herramienta? Alianzas público-privadas, que hemos venido trabajando de la mano con instituciones tan serias y de alta credibilidad como el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, de la ANAME y de otras entidades que nos aportaron ideas, revisiones continuas para tener un proyecto maduro y poder ser discutido y lo más rápido posible aprobado en el seno de la Asamblea Legislativa. Claro, Luis, tengo que hacer esa pregunta porque justamente quienes tal vez nos están mirando en este momento a través de multimedios se harán la misma pregunta. ¿A qué nos referimos con asociaciones público-privadas? ¿Cómo funcionaría esto ya en la vida práctica? ¿Cómo se llevarían adelante este tipo de proyectos? Mire, muy bien. La pregunta es muy interesante. Costa Rica necesita buscar aliados. Si no tenemos el dinero directamente del Estado para hacer esta obra y aún teniéndolo, mire, países desarrollados del mundo aún teniendo recursos generan las alianzas público-privadas. ¿Por qué? Porque es una herramienta que le va a permitir al privado después de que el Estado defina un portafolio de proyectos un portafolio de proyectos que debe marcar o debe diseñarse de acuerdo al derrotero que queremos de Costa Rica. No es un portafolio de proyectos aleatorio, ¿verdad? No, tiene que ser un portafolio de proyectos de infraestructura que nos redireccionen a la Costa Rica que queremos. Entonces, en esa dirección vamos a tener un portafolio de proyectos de obra pública. Los empresarios van a poder participar en los proyectos que así lo decidan y van a entrar en un marco de seguridad jurídica que no lo tenemos hoy en día. Hoy tenemos un marco de seguridad que no le brinda la confianza al empresario para invertir en obra pública costalicense. Las alianzas público-privadas le van a permitir esta seguridad, le van a permitir tener la visión clara del portafolio de proyectos de obra pública que requiere el país y le va a garantizar también entrar con un nivel de seguridad en la prefactibilidad de los proyectos y la inversión primaria. Y esto nos va a poner en oportunidades, tanto la empresa pública como la empresa privada, de lograr obra pública que sea sostenida en el tiempo por los mismos costalicenses. Y aquí quiero tocar algo importante. Mire, los costalicenses queremos tener un país de primer mundo y todos abogamos por esto, pero es necesario que los costalicenses también nos creamos, que para vivir en un país de primer mundo debemos tener también la responsabilidad de ser ciudadanos de primer mundo. Vamos a hacer un espacio en esta entrevista con el ingeniero Luis Fernando Chacón, diputado del Partido de Liberación Nacional, para una pausa comercial. Gracias por seguir en sintonía de su programa Sinergia. Quienes recién nos vienen sintonizando, les indicamos que esta mañana nos acompaña el ingeniero Luis Fernando Chacón, quien además es diputado de la República por el Partido de Liberación Nacional y nos acompaña esta mañana para hablar sobre temas de gran interés, como por ejemplo las asociaciones público-privadas, las concesiones y proyectos de infraestructura para el país. ¿Qué proyectos urgentes se podrían enmarcar dentro de esta legislación que usted menciona sobre APPs en materia de infraestructura? A mí me parece que Costa Rica tiene que actualizar la red vial y cuando hablo de red vial estoy hablando de carreteras nacionales, de orden nacional, de orden interregional o a nivel de provincias. Urge meterle mano a los puentes, nosotros tenemos los puentes estirados desde hace muchos años, la ANAME lo ha dicho montones de veces, me parece que nosotros necesitamos levantar el nivel de competitividad nacional y para eso tenemos que meternos en dos áreas que yo creo que son fundamentales, puertos y aeropuertos, ¿verdad? Que nos permitan levantar el nivel de competitividad nacional y el tema de la producción de la matriz energética en este país. Nosotros tenemos que seguir aprovechando las condiciones topográficas que tenemos y la cantidad de agua que tenemos para generar hidroeléctricas, pero ya Costa Rica tiene que girar y poner su mirada en materia como la producción de energía a través de eólica, geotérmica, de manera solar también, que nos permita energías más limpias y poder ir adelantándonos a la declaración de la Costa Rica de carbono neutral. Y también permitir que los costos de energía sean mucho más baratos para poder ser competitivos y que realmente vengan a invertir en Costa Rica las empresas que en el extranjero quieren. Pero debemos tener claro también que las empresas tampoco es que están haciendo fila para entrar en Costa Rica. Si no invierten en Costa Rica van a invertir en otros países que le genere mejores condiciones y nosotros necesitamos generar esas mejores condiciones. Hay un autor inglés, japonés, que dice que la confianza genera confianza. Costa Rica necesita generar esa confianza para que vengan a invertir, que se queden en Costa Rica y que podamos generar empleo a toda la generación. Tenemos una gran tarea definitivamente, Luis. Es un gran tacho, todos los podemos. Así es, tenemos un trabajo bastante fuerte y una tarea muy grande para Costa Rica. En esta misma línea, desde el año 1988, Costa Rica cuenta con una ley de concesiones. ¿Qué tan buena ha resultado esta experiencia con esta legislación? ¿Se requieren realizar mejoras? Mire, es un esfuerzo importante y no es una ley o una herramienta excluyente de lo que ya existía o excluyente de lo que podría ser alianzas público-privada. Me parece que son complementarias. Creo que el tema de la ley de concesiones parte su poco desarrollo de una debilidad que tenía a nivel de prefactibilidad. La inversión a nivel de prefactibilidad no estaba clara y le generaba mucha inseguridad a los inversionistas. Me parece que eso ha detenido la obra y me parece que también ha pasado por un tema ideológico. Don Luis, y justamente tenemos que irnos al ejemplo más reciente de concesión, que es la nueva terminal de contenedores en Moín. ¿Qué oportunidades y qué retos tiene la provincia de Limón y también Costa Rica? Tengo que decirlo también con lo que usted apuntaba, para que se generen nuevos proyectos en conjunto a esta terminal. Mire, nosotros tenemos un ejemplo muy cercano, que es Panamá. Panamá se ha convertido en un país de empuje permanente gracias a una obra como se llama el Canal de Panamá, ¿verdad? Y entonces nosotros para poder competir con Panamá, por ejemplo, en la región, tenemos que habilitar nuestros puertos de una manera moderna. Singapur, Nueva Zelanda y una serie de países asiáticos dieron un salto enorme hace unos años cuando tenían puertos que eran manejados por 1.200, 1.300 personas, modernizaron los puertos, agilizaron los puertos, se quedaron con una planilla más tecnificada de unas 200, 300 personas y convirtieron en puertos de desarrollo mundial, como es Singapur y otros países ejemplos en el mundo. Me parece que el tema de esa nueva terminal, Moín, le permite a Costa Rica una nueva perspectiva de futuro. Sin dejar de lado la responsabilidad del Estado con el tema de Moín, del muelle alemán, que me parece que es un tema de falta de planificación de Japdeva y de los gobiernos de turno. Me parece que este proyecto fue construido con tiempo, fue planificado con tiempo y debió haberse metido en el cronograma de ejecución de la obra, cómo resolver el tema de Moín, ¿verdad? del puerto alemán, del muelle alemán. Me parece que fue un tema también ideológico y político, no técnico. Me parece que hay que replantear a través de alianzas público-privada, por ejemplo, la posibilidad de concesionar ese puerto, ese puerto alemán, para que lleguen los cruceros a Limón y que genere un desarrollo turístico, pero eso va de la mano de cómo desarrollamos toda la costa atlántica de Limón con la reactivación del aeropuerto, la modernización del aeropuerto. Me parece que obras como las de Moín, reciénmente inauguradas por el gobierno de la República, le brindan una nueva perspectiva de futuro y definitivamente lo que yo veo como ingeniero es un mundo de oportunidades. Bueno, hay una gran tarea también, como lo mencionábamos, en el tema de concesiones y las asociaciones público-privadas. Don Luis, tenemos que pasar al Poder Legislativo y ustedes dentro de poco van a estrenar una nueva casa, los diputados de la República. ¿Qué retos ha significado todo este trabajo de la nueva construcción de este edificio? Mira, esa es una pregunta que me toca el corazón y debo decirles por qué. Porque yo fui funcionario legislativo en los últimos 24 años y cuando a mí me contrataron como ingeniero, hace 24 años, la meta era que había que construir el edificio de la Asamblea Legislativa. Para eso llegué yo a la Asamblea Legislativa, hace 24 años. Y déjeme decirle que después de 24 años de muchos intentos, de buenos intentos, era imposible construir el edificio de la Asamblea Legislativa. Cuando estaba el proyecto no había dinero y si había dinero y estaba el proyecto era feriado, para decir un chiste costarricense. O sea, no se podía hacer el edificio de la Asamblea Legislativa. Y déjeme decirle algo interesante. La Asamblea Legislativa, al igual que las instituciones del Estado, pagamos miles de millones de colones al año en alquileres durante toda la vida y nunca somos dueños ni de la perilla de la puerta principal del edificio. Eso hay que detenerlo. Y estamos demostrándolo con el tema del edificio de la Asamblea Legislativa. Yo quiero que los costarricenses sepan que el edificio de la Asamblea Legislativa no es un gasto, es una inversión de capital. Y esa inversión que están haciendo los costarricenses en el edificio de la Asamblea se va a pagar solo en un periodo de 20 años. De aquí a 20 años el edificio de la Asamblea le pertenece al Estado y es un activo del Estado. Y vamos a dejar de estar pagando más de 2 millones 800 mil dólares en alquileres en edificios que no reúnen las condiciones y que lo tenemos en una periferia de 1.6 kilómetros a la redonda del edificio principal. Con todos los problemas de accesibilidad universal tenemos una institución que nos visitan en promedio 1.400 costarricenses diarios. Es una institución visitada. Con todas las críticas que le hacen a la Asamblea Legislativa el pueblo costarricense ve en la Asamblea Legislativa la cuna y la casa de la democracia. Llega el costarricense a la Asamblea Legislativa. Bueno, vamos a tener un edificio que va a ser inaugurado en el primer trimestre del próximo año. Vamos a tener un edificio con toda la accesibilidad universal para todas y todos los costarricenses y estamos resolviendo no los problemas de edificación de la Asamblea de los últimos 50 años. Estamos resolviendo la Asamblea Legislativa de los próximos 50 años. Vamos a tener un Parlamento abierto, vamos a tener un Congreso de la República en donde todos los costarricenses van a poder estar dándole seguimiento a lo que está pasando en las comisiones legislativas, que es la esencia de la Asamblea Legislativa. Lo que sucede en la Asamblea Legislativa, la esencia es ahí en las comisiones de trabajo. Ahí es donde se discuten los proyectos, ahí es donde se pelean los proyectos, ahí es donde se reciben las partes, los interlocutores sociales que están metidos en X o Y proyectos y de ahí luego pasa al plenario legislativo que es donde se termina de discutir y finalmente se somete a votación. El proyecto de la Asamblea Legislativa es un esfuerzo nacional y debe ser tomado como un ejemplo. Creo que las instituciones del país deben de generar, ya les llegó el tiempo, de generar la obra necesaria para que los ministerios tengan sus sedes, para que las instituciones del Estado tengan sus edificios y que dejemos de pagar estos miles de miles de millones de colones que pagamos cada año, siendo que nunca van a ser edificios públicos y del Estado, sino ajenos. Don Luis, y hoy es que este edificio cuenta con una certificación de la categoría 15 de bandera azul ecológica en su categoría Construcción Sostenible. Desde su área de Expertise, ¿cómo se vio esta parte de diseño y construcción? ¿Qué elementos contiene para recibir esta categorización? Bueno, me encanta este galardón que recientemente lo recibimos aquí en la sede del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, en categoría 15 como Construcción Sostenible. Creo que en Costa Rica tenemos extraordinarios ingenieros a nivel de diseño y tenemos extraordinarias empresas constructoras. Este es un ejemplo de esto. Estamos haciendo las cosas bien, estamos construyendo un edificio que es ecológicamente amigable con el ambiente. Vamos a tener un reciclado de aguas, de lluvia. Vamos a tener el uso de algunos niveles freáticos de agua que tenemos para uso interno del edificio. Estamos haciendo un edificio que va a ser muy, muy fresco, por decirlo así. Vamos a tener ventilaciones cruzadas que nos va a permitir minimizar minimizar el impacto del uso de los aires acondicionados y además el sistema de aire acondicionado que tiene es un sistema totalmente ecológico, amigable con el ambiente. El galardón de reconocimiento ecológico en el grado 15 de bandera azul ecológica, pues le da una motivación a la Asamblea Legislativa para seguir sosteniendo esta idea. Pero yo quiero aprovechar de verdad la oportunidad para felicitar a los ingenieros, arquitectos costarricenses y a las constructoras costarricenses que son ejemplo de que las cosas en Costa Rica las podemos hacer bien, las podemos sostener bien y podemos hacer ejemplo en el mundo. Yo creo en los arquitectos y en los ingenieros de Costa Rica y me siento muy, muy contento de pertenecer al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Bueno, para nosotros también ha sido un honor, don Luis, haber contado esta mañana con su presencia en su programa Sinergia. Las puertas de este programa están abiertas para que usted nos acompañe nuevamente. Quedaron muchos temas pendientes, pero vamos a continuar con más de su programa Sinergia. Quiero recordarle que si tiene temas de interés para tratar en nuestro programa o cualquier otro comentario, no duden en escribirnos a la dirección electrónica sinergia.cefia.cr Recuerde que una pared mal cuidada puede llegar a ser poco segura, por eso siga los siguientes consejos. Las paredes de su casa fueron colocadas siguiendo un diseño estructural establecido, por eso no debe eliminar ni mover paredes previa consulta a un ingeniero o un arquitecto. Recuerde que si necesita colgar un objeto en una pared de su vivienda, debe consultar los planos constructivos de su casa, específicamente las instalaciones mecánicas y eléctricas para evitar perforar una tubería. En las paredes de bloques de concreto no se recomienda usar clavos, porque pueden desprender el repello o la pintura, lo que se recomienda es la utilización de brocas o expanders. En las paredes livianas se recomienda usar expanders o tornillos especiales. Recuerde pedir expanders para gypsum y fibrolit. Si la pared es de madera, hay tornillos especiales para ello. Recuerde que vivimos en un país altamente sísmico, por lo que una correcta fijación del objeto en la pared le va a permitir que no se caiga en caso de un sismo. Si su pared presenta una fisura con un espesor no mayor a un centímetro, podría ser un problema estético, pero no es estructural y no representa un riesgo. Si el espesor es mayor, atraviesa la luz, el agua o está en forma de escalera o cruz, debe consultar a un profesional para que haga la valoración correspondiente. Para eliminar las fisuras, primero debe limpiar la superficie, aplicar las masillas con propiedades elastoméricas y posteriormente lijar y pintar el área de la fisura. No se recomienda picar la grieta antes de colocar la masilla porque podría generarse más fisuras o grietas en el área. Si la pared presenta hongos y humedad, debe investigar el origen de la humedad porque podría ser una fuga. Esto antes de repararlo. También puede aplicar productos que impermeabilicen esa pared. Estos productos se consiguen fácilmente en el mercado, únicamente hay que seguir las instrucciones del fabricante. Recuerde que el impermeabilizante actúa de afuera hacia adentro, por lo que si hay un problema de humedad cuya fuente proviene del exterior, primero debe eliminarse de esa fuente y después aplicar el impermeabilizante. Todos estos útiles y prácticos consejos se encuentran en el Manual de Uso de Mantenimiento de la Vivienda creado por FUPRO y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. El mismo se puede adquirir en las oficinas del CEFIA. Continuamos con más de su programa SINERGIA. Así, hemos llegado al final de su programa SINERGIA, una producción del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, CEFIA. Una forma de llegar hasta usted los sábados por la mañana, de una manera entretenida e informativa. Muchas gracias a nuestro invitado especial, el diputado Luis Chacón, y al arquitecta Gloria Rodríguez, quien nos brindó valiosos consejos. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan un feliz fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!